La Dirección Departamental de Educación confirma el retorno a clases este lunes y la modalidad será a distancia en todo el departamento. No habrá más ampliaciones de vacación. Los estudiantes en el Departamento de La Paz deben regresar a clases este lunes 28 de junio. Lo harán bajo la modalidad a distancia, de manera virtual y con el uso de cartillas en regiones donde no hay cobertura de Internet. Hasta el 15 de julio, perdón, después del 19 de julio vamos a habilitar lo que es la educación semipresencial y presencial, siendo que las temperaturas que hasta el momento ha bajado también seguramente va a ir mejorando el tiempo. Se aplicará el horario de invierno extendido, vale decir que por las mañanas los estudiantes ingresarán a las 9 y por las tardes terminarán sus clases una hora antes. Estos horarios de invierno se mantendrán igualmente hasta el 19 de julio, fecha en que se volverá a evaluar las condiciones climatológicas para que los estudiantes no se vean afectados.